Al cuestionarle al secretario de salud, el doctor Manuel de la Oca Basos, durante esta rueda de prensa de actualización de casos COVID, si se permitirán posadas en salones de eventos y hoteles durante estas fechas decembrinas, preste mucha atención a lo que señaló esta tarde. Si hicieron alguna contratación en un salón de eventos por Navidad o por año nuevo, no está permitido, se suspenderán. Así que por favor dueños de salones de eventos, de quintas, no realicen ese tipo de eventos, de posadas, posadas de las empresas, de las diferentes instituciones, no está permitido. Así que vamos a seguir trabajando todos unidos, todos solidarios, para que se siga reactivando la economía. la enfermedad, COVID-19, no se ha terminado. Sigue nuestro estado, en el mundo, en nuestro país. Hoy no debemos de bajar la guardia. Ya falta poco, ya hay una esperanza de la vacuna. Así que en el último tirón, vamos a hacer un esfuerzo todos, para poder seguir con vida y con salud. Gracias.